Hola a todos, estamos en la presentación de la nueva temporada de televisión española y me acompaña mi gran paisano Rodrigo. Hola, nuestra segunda parte. Buenas tardes compañero, aquí estamos, aquí de vuelta. Aquí estamos. Dicen que segundas partes nunca fueron buenas, por lo menos he venido sin pañuelos, sin disfraz esta vez. El Padrino 2 fue buenísima también, o sea, yo diría que sí, pueden ser buenas y mejores, terceras y cuartas incluso. Bueno, ¿cómo afrontas esta nueva temporada? ¿Con ilusión? ¿Con ganas? Pues con todo eso, con mucha ilusión, con muchas ganas, con mucha expectación también, porque televisión española está recogiendo los frutos que ha ido labrando y sembrando durante muchos meses atrás y las audiencias nos están acompañando, la gente valora cada vez más el servicio público, el entretenimiento que damos, la calidad de nuestros informativos, y eso se está notando. Y esperemos que también en este curso nuevo que empieza, pues que semana a semana y mes a mes sigamos no solo manteniendo esas cifras, sino, ¿por qué no? Hay que empezar siempre a mejorar y seguir subiendo. Estamos en una tendencia muy buena y ojalá que la podamos aprovechar. La verdad es que sí, los resultados están siendo muy buenos, todos con una buena proyección. Además, habrá sorpaso, seguramente en todas las franjas horarias, si queréis ser líderes indiscutibles. Hombre, ojalá, ojalá que liderásemos, pero bueno, yo creo que el objetivo no tiene que ser siempre la audiencia, que sobre todo para nosotros, que somos un servicio público, evidentemente siempre trabajas por un dato, pero yo creo que son las personas los que hacen los números, no los números a las personas. Entonces yo creo que... Pero eso es muy Mariano Rajoy, ¿eh? No, 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 es verdad. El alcalde... No, eso lo digo yo muchas veces a los portadores ejecutivos, esto ya vas a tener... No, esto no va de números, o sea, hay presupuestos, pero tú quieres llegar de un número a otro número, pero por medio están las personas, y la gente que te ve, son también personas, no son números. Entonces yo con las audiencias, o sea, sí, las veo, ¡eh, que te vas! Cornea, cuidado ahí, ¿eh? Bueno. Pero lo importante yo creo que es trabajar, estar en tu carril, saber lo que tienes que hacer, hacerlo bien, y luego los resultados vendrán por la añadidura. Bueno, seguro que sí. Bueno, y hablando un poco de esta proyección que hay, estamos ya casi a la vuelta de la esquina del Benidorm Fest 2024, ha empezado el curso Eurovisivo una vez más, ya se está como ya programando todas las preselecciones de todos los países, ¿sabes si vas a repetir este año como presentador? ¿Te han dicho algo? No, no sé nada, no sé nada, no, de verdad, ¿eh? Es que el año pasado, justamente, en la presentación del Benidorm Fest 2023, sí que se nos anunciaron un poquito quién iban a ser los presentadores, está claro que Inés este año no estará, pero no sabemos quién más. Te digo la verdad, si te digo una mentira, te miento y que me muera aquí mismo, no sé nada. O sea, a mí hoy no me van a anunciar para nada, ya te lo digo yo, más el palcazador, por lo que yo sé hasta el momento. ¿Te imaginas que te hacen ahí un cambio? Bueno, y te meten en gran hermano, de repente. Hombre, me cambian el fin de semana bastante, que no me den esos sustos, que ya tengo ahí una churrascada pendiente. No estoy yo para sustos ahora. ¿A ti te gustaría repetir, si pudieras? Hombre, yo creo que a cualquier presentador o presentadora en España, a quien no le gustaría poder estar en ese escenario, compartirlo con sus artistas, vivir la ilusión con la que todo el equipo trabaja y toda la expectación que generáis, medios como vosotros, toda la comunidad de Eurofans, el cariño que nos tenéis, es un caramelo para cualquiera, pero no depende de uno. Cualquiera querría estar ahí, normal, pero bueno, ya se verá. Ojalá, ojalá que vuelvas por lo menos. Yo desde aquí lo pido, a quien nos escuche, María, por favor, que nos escuche de vez en cuando. Y bueno, ya por último, ¿a quién te gustaría ver dentro del Benidorm Fest 2024? Sé que es mojarte un poquito, pero bueno, siempre tienes algún artista en la recámara, puedes tirar de algún artista de nuestra tierra, nunca se sabe. A quién me gustaría ver, a quién me gustaría ver, a muchísima gente me gustaría ver en Benidorm Fest. Hay poca gente a la que no me gustaría ver allí, la verdad. Yo creo que cualquier artista al cap precio, pues mira, la propuesta, por ejemplo, que tiene Bayouka, Bayouka no canta, evidentemente, es un DJ, trabaja con bases, es un DJ, es un músico, es un productor, es un gran artista, Alex, y las bases con las que trabaja, ritmos muy de folk, de 6x8, que no son fáciles de traspasar luego a otras métricas, cómo lo hace el espectáculo que monta con... A nivel visual, está muy guay. Total, y sobre todo con cantareiros, con Maduferros Alitre, hay una parte vocal, hay una parte de tradición, hay una parte de show, hay una parte de transgresora, yo creo, que podría aportar algo en el festival. Por decir algo, si lo ponemos que se me viene a la cabeza, que lo voy a ver ahora en breve. Y además es que la música electrónica al final tampoco ha estado súper representada, es verdad que está mezclada con ritmos más pop, pero así como más puramente, un poco más, digamos, el concepto más electrónico sería diferente y desde luego no se ha visto todavía. Es que yo creo que lo clásico siempre es moderno, el folk es una música de tradición que siempre está ahí, cada vez está como más de vuelta. Y yo creo que fusionar la electrónica con el folk, en este caso con nuestro folclore, con el folclore gallego, que podría ser un folclore de Gales también, o sea, no tiene que ver, creo que puede ser muy identificable para otros pueblos, para otras culturas, para otros países, y creo que es una apuesta arriesgada y que podría funcionar. A mí por lo menos me gustaría, Bayuca me gusta mucho, ojalá. Bueno, yo coincido contigo, además es que lo he visto en julio con Rodrigo Cuevas, que sería mi gran apuesta, y los dos juntos, pero bueno. Lo veré ahora en breve en Coruña, en una semana que toca en Coruña, y me parece también otra apuesta brutal, me encantaría Rodrigo Cuevas que estuviese, y los dos juntos me fliparían también, lo firmo, yo ahí también voto. Bueno, pues mira, dejamos esta petición por aquí, y bueno, nos despedimos hasta la próxima conexión con esta petición, y si alguien se lo puede transmitir a ellos dos, pues desde luego que adelante. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a vosotros, gracias chicos, gracias familia. Chao. Chao.